Hola a todos, soy Andrea, veterinaria de Mascota y Salud y hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más importantes que puede aparecer en nuestro perro, la otitis. La otitis es una infección que puede afectar tanto al oído interno como al oído externo. Para comenzar, vamos a comentar un poquito los síntomas que podemos encontrar para detectarlo a tiempo. Uno de los signos más típicos es el ladeo de cabeza, ya que la infección está produciendo picor, entonces nuestro perro va a estar molesto con ese picor. También va a producir, evidentemente, un rascado continuado. Es muy común que encontremos secreción abundante, incluso con mal olor. Todo esto puede provocar en nuestro perro la apatía, ya que conlleva la aparición de fiebre. Una vez que hemos comentado los síntomas, vamos a ir con las causas que pueden provocar la otitis. Las causas más frecuentes son los parásitos, generalmente los ácaros, pueden producir la infección en el oído. Las alergias pueden causar otitis, ya sea alergia alimentaria o dermatitis atópica. La aparición de cuerpos extraños en el oído puede generar la infección también. Generalmente es muy frecuente encontrar restos de plantas. En perros con la morfología de la oreja caída es muy frecuente la otitis, ya que hay muy poca ventilación y se acumula la humedad. Según el tipo de otitis que parezca nuestro perro, habría que aplicar un tratamiento u otro. Ante cualquier síntoma que pueda evidenciar que nuestro perro padece otitis, lo ideal es llevarle cuanto antes al veterinario para que él trate de manera oportuna la otitis. Evidentemente, el mejor tratamiento siempre es la prevención. Vamos a ver cómo podemos prevenir esta infección. Es importante evitar que los oídos se mojen cuando bañamos a nuestro animal. También es recomendable llevarle a revisiones periódicas con nuestro veterinario para que así pueda detectar cuanto antes si nuestro perro padece la infección. En casa podemos prevenirlo utilizando productos adecuados para limpiar el oído. También es conveniente retirar los pelos que se acumulan en el oído interno. ¿Te ha gustado nuestro vídeo? Esperemos que haya sido así. Cualquier comentario, opinión o duda que tengas nos la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Si te ha gustado dale like y si no te ha gustado pues nos puedes comentar por qué y qué piensas que deberíamos mejorar también aquí abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viendo vídeos de Mascota y Salud. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!